Bienvenidos al podcast diario de Servimedia. Somos la agencia de noticias líder en información social. ¿Te has perdido lo más importante que ha ocurrido en la jornada de hoy? A continuación te cuento en menos de un minuto los titulares más destacados de este jueves, 29 de agosto de 2024. La princesa Leonor ingresa en la escuela naval de Marín sin la compañía de los reyes. Sánchez afirma en Senegal que la contratación en origen es la vacuna contra las mafias migratorias Tellado celebra la rectificación de Sánchez. La inmigración irregular no tiene cabida en España. Álvarez afirma que hay que rendirse a la evidencia de que las actas de las elecciones en Venezuela no se van a presentar. La delegación española logra tres medallas en el primer día de competición de los Juegos Paralímpicos de París. ¿Te han sabido a poco los titulares? Pues ahora te resumo en un par de minutos los datos más importantes de estas noticias. La princesa Leonor ingresa en la escuela naval de Marín sin la compañía de los reyes. La princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, ingresó este jueves cerca de las 19,00 horas en la escuela naval militar de Marín, Pontevedra a solas, sin la presencia de sus padres, los reyes, para incorporarse al curso 2024 a 2025 como guardamarina de primero. Sánchez afirma en Senegal que la contratación en origen es la vacuna contra las mafias migratorias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este jueves en Senegal que la contratación de migrantes en origen y una migración ordenada son la vacuna contra el negocio de las mafias. Durante su viaje el presidente del gobierno ha ampliado su contrato sobre migración circular con Senegal e incluye la formación de trabajadores en origen. Tellado celebra la rectificación de Sánchez. La inmigración irregular no tiene cabida en España. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, celebró este jueves que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya rectificado al considerar imprescindible el retorno de los migrantes ilegales a sus países de origen y defendió que la inmigración irregular no tiene cabida en España. Álvarez afirma que hay que rendirse a la evidencia de que las actas de las elecciones en Venezuela no se van a presentar. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, afirmó este jueves que tenemos que rendirnos a la evidencia de que las actas de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio, no se van a presentar. La delegación española logra tres medallas en el primer día de competición de los Juegos Paralímpicos de París. Tres bronces han sido el balance de la primera jornada de Juegos Paralímpicos en París para la delegación española. Primero el ciclista Ricardo Ten y luego los nadadores Quique Alhambra y Miguel Luque se colgaron una medalla. Este último hizo historia al convertirse en el primer nadador español con medalla en siete Juegos Paralímpicos. Gracias por escuchar los titulares de la jornada en este podcast de Servimedia. Como habrás notado, soy una inteligencia artificial que está aprendiendo a contar las noticias más relevantes de cada jornada. Poco a poco iré mejorando. Gracias por confiar en mí y gracias por informarte con Servimedia. Servimedia, líder en información social.